Está aquí en el estudio, lo cual celebro, Roberto Trawitz Echeguren. Él es el secretario de turismo de Puebla, pero él viene hoy con la cachucha de la Unión de Secretarios de Turismo de los Estados. Es el presidente de la Unión de Secretarios de Turismo de los Estados de la ACETUR. Roberto, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien, muy buenos días. Me da mucho gusto hoy estar aquí contigo y acompañándote. Qué gusto hoy, Roberto. A ver, vamos a comenzar platicando. México es una potencia a nivel turística. ¿Qué nos puedes compartir de números? ¿Cómo están trabajando ustedes como asociación? México es un mosaico muy diverso de sol, playa, pueblos mágicos, lugares hermosos como el Puebla. ¿Dónde estamos parados? Sin duda lo comentaste muy importante. Hoy los atractivos turísticos que tenemos en el país completamente son atractivos turísticos de clase mundial. De clase mundial que muchísima gente quiere venirlos a vivir y a explorarlos. Nosotros hemos hablado que ha crecido mucho el turismo y ha venido creciendo muy bien. Y para dar un ejemplo claro, comparado con 2015, que ya había sido muy buen año para el turismo en México, este año en extranjeros, en turistas extranjeros ya tenemos un crecimiento del 9.1%. ¿Y qué es lo más importante? Cuando hablamos que viene más gente, también es importante que vienen más divisas. Nada más para dar un dato de las divisas, tenemos 7.3% más que lo del año pasado en divisas. Y claramente hoy la industria turística en el país es un factor de desarrollo económico que tenemos en México. Roberto, sin duda el turismo es una de las agendas importantes que tiene la economía como motor, pero es una agenda que tiene que trabajar de manera conjunta con otras secretarías, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con otras entidades como ustedes lo están encabezando. ¿Cuáles son las líneas de trabajo que ustedes desde la CETUR están impulsando para mejorar la calidad del turista? Ve, sin duda una de las cosas que estamos impulsando mucho es cada más coordinación que trabajemos nosotros con las dependencias nacionales. Y un ejemplo claro, hay un gabinete turístico donde hoy CETUR ya está presente. Nada más por dar un ejemplo tenemos el tema de la gastronomía, que es muy importante para nosotros. Y hoy en el Consejo Consultivo de la Política del Fomento a la Gastronomía, CETUR ya está ahí presente. Ese es un tema. Yo soy de la idea siempre que trabajar en conjunto todos nos va a dar más fuerza. Porque en este tipo de consejos está la iniciativa privada, está el gobierno federal, están los gobiernos locales, están los gobiernos estatales. Y es donde tenemos que ver claramente qué hacia dónde nos tenemos que desarrollar. Tenemos que ir viendo cómo podemos potencializar más todo lo que tenemos en este hermoso país. Para entender un poco la complejidad que tiene también llevar a cabo esta agenda, México durante muchos años se colocó como un lugar, como un destino de sol y playa. Hoy ya vamos más allá. Hoy hay pueblos mágicos, ciudades coloniales. ¿Ha sido difícil transitar? Porque tú te imaginabas y colocabas México y te ponías a ver playa, Acapulco, Ixtapa, Los Cabos, lo que sucede en Riviera Maya, Riviera Nayarit. Pero hoy ya vamos más allá. La oferta se ha ampliado, ¿no? Sí, sin duda se ha ampliado. Tenemos unas playas únicas. Claramente uno de los productos... Buen clima. Un tema que es fundamental es la anfitrionía del mexicano. Eso es esencial. Que claramente cualquier extranjero que llegue a México se va con una sonrisa del trato que les damos en este país. Pero al tener grandes productos, claramente también teníamos unos productos... ¿Cómo no competirlos? Unos productos muy interesantes para otros mercados. Porque hay que entender que tenemos el mercado de sol y playa y tenemos el mercado cultural. Y también tenemos un nicho bien importante de los que buscan cultura y sol y playa. Entonces se juntan destinos, como comentábamos hace un rato, como Guanajuato, como el estado de Querétaro, que son destinos culturales en muchos aspectos que hoy están teniendo unos crecimientos muy interesantes y claramente hoy el turista extranjero y nacional está buscando estos destinos para hoy vivirlos y disfrutarlos más. Estamos platicando con el secretario de Turismo de Puebla y presidente de la Unión de Secretarios de Turismo de los Estados, la ACETUR, Roberto Trawitz Echeguren. Roberto, sin duda también uno de los grandes temas y uno de los grandes retos es lo que tiene que ver con la inseguridad. Hemos visto en últimas fechas también lo que tiene que ver con estas... Las marchas, los bloqueos, en regiones muy específicas, pero sí en entidades que tienen una tradición turística muy relevante, como es Oaxaca, como es Chiapas, como es esta parte de Michoacán, como es Guerrero. ¿Cómo trabajan ustedes? Sin duda es un trabajo coordinado, obviamente, con el gobierno federal. Lo que buscamos es que todos estos grandes destinos, como bien los mencionabas, pues que cada vez puedan seguir trabajando mejor, que puedan tener, pues quitar un poquito al lado los problemas que tienen hoy para ver que hoy también son un destino turístico, que vean que el turismo en estos destinos trae desarrollo económico y claramente el desarrollo económico ayuda a liberar muchísimas presiones, ¿no? ¿Qué esperan para esta temporada vacacional que está iniciando? Para este verano vemos que hay buenas cifras, hay buenas perspectivas. Se escuchaba la otra vez al secretario de Turismo Federal, Enrique de la Madrid. ¿Está viendo un buen panorama? ¿Ustedes cómo lo están viendo? No, sin duda vemos un gran panorama. He estado hablando con varios de mis colegas secretarios de Turismo de otros estados. Están muy contentos. Ha arrancado un verano muy potente, muy prometedor. Y si hoy ya tenemos crecimiento al 9.1 al mes de mayo, seguramente hoy cuando salgan las cifras de junio o julio veremos que los crecimientos siguen dando y siguen creciendo. Oye, veía la otra vez que este tema de la depreciación del peso frente al dólar o la fortaleza del dólar en algunos momentos puede beneficiar al turismo internacional, pero para nosotros como turismo local leía un artículo que se estaba encareciendo un poco la oferta turística. ¿Esto es así? ¿Lo han visto? ¿Lo han percibido ustedes de esa manera? Es oferta y demanda normalmente en estos aspectos, pero también el gobierno federal ahorita trae una campaña muy interesante que se llama Viajemos Todos por México, que sin duda hace tour, está sumada a esta campaña. ¿Qué trata? De que hoy cada vez más los mexicanos tengamos más oportunidad de vivir y disfrutar nuestro hermoso país y en todas las entidades. Entonces hicieron alianzas con instituciones privadas, con diferentes grupos, para que puedan visitar en épocas que no son tan altas en algún momento o que hay unas disponibilidades más amplias en hoteles y en servicios turísticos para que se aprovechen. Entonces hoy el Viajemos Todos por México sin duda también va a ayudar a que este programa cada vez más mexicanos visiten más este país. Roberto, ¿cómo trabajan con las aerolíneas? Luego también una de las grandes demandas es la conectividad, pues generar mayor flujo. Yo sé que también para una aerolínea estaría dispuesta a viajar y volar a donde tú quieras, pero también hay que hacerle rentable ese vuelo, llenarle ese avión, trasladar gente, subirla. ¿Cómo van en cuestiones de conectividad? Ya hay mayor competencia, hay aerolíneas de bajo costo que ya también están volando de manera regional, ya no todo sale del ICM. ¿Ahí cómo van caminando? Yo creo que muy importante, sin duda la conectividad es un factor y una tarea que tenemos que trabajar todos los días. Cada vez necesitamos tener mejor conectividad para que también nuestros destinos tengan mejores crecimientos. Se tiene muy buena relación con las aerolíneas, me da mucho gusto que cada vez se están posicionando más. Compiten. Más fuerza tienen cada aerolínea y también están saliendo nuevas aerolíneas. Entonces estas nuevas aerolíneas están encontrando nichos de mercado sumamente interesantes, como lo comentabas, en conexiones regionales, que esto también está ayudando mucho a otros destinos y a los destinos de México a crecer. Oye, y pues ya que estás aquí y aprovechando, ¿cómo va Puebla? ¿Cómo está? ¿Qué es lo que están ofertando ahorita turísticamente hablando? Porque Puebla se coloca, yo me podría imaginar, un tema gastronómico de los mejores. También lo que tiene que ver con turismo religioso. Claramente, bueno, te agradezco mucho que me abres el espacio para hablar de Puebla. Sin duda, Puebla es un estado muy importante. Estamos en pleno verano, estamos creciendo muchísimo y tocaste una palabra clave, gastronomía. Te platico que es el 15. ¿El mole de dónde es? La verdad, la verdad. ¿El mole, el mole? Porque todo, mira, yo he ido a Veracruz y dicen que es de Veracruz. Yo he ido a Oaxaca y dicen que es de Oaxaca. Pero he ido a Puebla y me dicen que es de Puebla. Pero todo el mundo lo conoce como el mole poblano. Entonces, pues bueno, vemos de dónde es el mole, ¿no? Que es el planteo más famoso del mundo. Pero ojo, ahorita lo que te decía bien interesante, tenemos temporada de chiles en Nogada. ¡Ah, es verdad! Y está siendo una gran temporada. Una gran temporada. Lanzamos la invitación el 15 de julio. Ajá. Fue muy exitosa. Hoy todos los restaurantes de Puebla están muy sumados. Y aparte estamos haciendo una campaña creo que muy interesante. Porque aparte que cae en temporada de verano, que la gente la puede disfrutar y ver. También estamos haciendo un tema de productos locales. El chile en Nogada local es una historia barroca de más de 190 años. Pero se hacían con productos locales de Puebla. Entonces, hoy lo que estamos haciendo también para los restaurantes y prestadores de servicios que dan los chiles en Nogada en Puebla, que usen el producto poblano. El chile poblano de San Martín de Desmelucan, las nueces de Calpan, los frutos de abajo de los volcanes. Y lo que estamos tratando de hacer es que también en diferentes ciudades del país, como la Ciudad de México, también hagan los chiles en Nogada con los productos poblanos. Entonces, se está volviendo un atractivo muy interesante. Sin duda estoy convencido que es el evento gastronómico más importante que hay en México. El chile en Nogada es un platillo finísimo, ¿no? Y que todo el mundo lo disfruta mucho. Aquí hay unos muy buenos en Tacubaya, en Casa Merlos. No sé si no han ido. Híjole, ya le eché un gol. Pero son buenísimos. Muy, muy ricos. Oye, Roberto, sin duda también algo que se está haciendo bien es el desarrollo de pueblos mágicos. ¿Puebla cuántos pueblos mágicos tiene hoy en el 2016? Una cosa bien interesante. Nosotros arrancamos la administración con un pueblo mágico, un hermoso pueblo mágico que se llama Coetzalán. Hoy tenemos nueve pueblos mágicos. ¿Ah, ya nueve? Efectivamente hemos conseguido ocho en esta administración. Y creo que es un producto sumamente importante. Muy importante. Claramente tenemos una capital en el poblano, que es patrimonio de la humanidad. Y trabajamos también con el interior. Hoy nueve municipios, pueblos mágicos, nos ayudan a tener un flujo bien interesante de gente que va a la capital y que va al interior del estado. Entonces hoy vemos también en pueblos mágicos como Chinahuapan, como Zacatlán, como Huautzinango, Tlatlauquitepec, un desarrollo económico bien interesante. Cholula también es pueblo mágico, Atlixco también es pueblo mágico, Pahuatlán también es pueblo mágico. Entonces ves desarrollos económicos, ves a la gente sumada al tema de turismo, que lo ven hoy como factor en sus municipios. Entonces estamos muy contentos por todo lo que se ha generado. Y cerca de un mercado de 20 millones de potenciales visitantes, ¿no? Sí, nada más. Te comentabas de conectividad aérea, pero también la conectividad carretera es muy importante y hoy Puebla sin duda nos ayuda y nos beneficia mucho esto. Pues Roberto Trawitz Echegurén, secretario de Turismo de Puebla y presidente de la Unión de Secretarios de Turismo de los Estados. Queríamos hablar con ustedes como ACETUR para que nos contaran qué es lo que viene, las perspectivas que tienen para esa temporada de verano, donde muchos mexicanos tienen la oportunidad de viajar. Esperemos que tengan buenos datos, buenos resultados y a ver si te das una vuelta por septiembre, ya cuando tengan un balance, para que nos platiques cómo les fue. Me va a dar muchísimo gusto venirte a saludar. Perfecto, es el secretario de Turismo de Puebla y presidente de la Unión de Secretarios de Turismo de los Estados, la ACETUR, Roberto Trawitz Echegurén.